Desde preescolar hasta educación media y media superior, el sistema educativo es ejemplo de que Veracruz continúa en movimiento, pues funciona y funciona muy bien, manifestó el gobernador Flavino Ríos Alvarado durante la inauguración del comedor y obras de remodelación del Jardín de Niños Ramón López Velarde. Me siento, de veras se los digo hoy, realmente orgulloso, pero satisfecho del sistema educativo de Veracruz. Este Jardín de Niños Ramón López Velarde es ejemplo de la eficacia del programa Escuelas al 100 en nuestro estado. Es el apoyo también que el gobierno federal, que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, le brindan y le dan a Veracruz. Aprovechemos bien estos recursos.